¿Qué tal mis amigos? Nuevamente con ustedes les habla Orlando de su canal Arpa Paso a Paso y en el día de hoy enviándole un saludo a todos los amantes de la música en el mundo entero. A mis amigos de todos los departamentos de mi país Colombia, en los diferentes países como México, Chile, Perú, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Estados Unidos, California. Los hermanos de Venezuela reciban este saludo muy cordial. Bueno, en el día de hoy no les traigo el tutorial de una canción, traigo unos pequeños consejos. Gracias por estar ahí acompañándome en este bonito proceso de cultura. Para mí es un honor compartir con cada uno de ustedes y cada tema es una bonita experiencia porque pues acá también estudio para poderles subir muy legible un bonito matrimonio.